a charlar con la diputada nacional del Frente de Todos, Claudia Bernaza, que muy amablemente nos atiende en la mañana de hoy. Buen día, Claudia. Por Skype está, ¿no? ¿Cómo te va? Sí, sí, por Skype. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo te va vos? ¿Cómo estás en el marco de todo lo que nos está pasando en el medio de la pandemia? ¿Cómo la estás viviendo? Lo mejor que se puede, como todo el pueblo argentino, ¿no? Tratando de sobrellevarla, comprendiendo que es un tiempo, el tiempo que nos toca vivir. Saber que seguramente esto tiene causas en las formas de vida de las sociedades de consumo, que habrá que revisar. Y adaptándome y tratando de hacerse la liviana a los jóvenes y adolescentes, y a los niños y niñas que me rodean. Sí, no, difícil. La verdad que estamos todos readaptándonos. ¿Y cómo ves al gobierno en el marco del manejo de esta pandemia? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo estás viendo las búsquedas de alternativas, las búsquedas de soluciones? También te preguntaría en ese marco el rol de la oposición, ¿no? ¿Qué hay mucha crítica con el tema de la vacunación? ¿Cómo los ves vos? En general creo que nuestro gobierno es el reaseguro del sentido común. Pero no solo del sentido común en términos de ser muy cautelosos, muy cautos, muy cuidados en materia de la protección sanitaria, de las medidas sanitarias, sino que a esa cautela, a ese sentido común se le agrega una gran capacidad de negociación multilateral que ha permitido al pueblo argentino acceder a vacunas en una situación muy distinta a otros países, que no somos países centrales, digamos, ¿no? Así que me parece que estamos ante un gobierno que maneja la pandemia de la mejor manera posible, con inteligencia, con cautela y con una gran capacidad de negociación de vacunas. ¿Por qué crees que además, digamos, de todo lo que nos pasa siempre que hablamos de política, de actualidad, en este tema tan trascendente que es la vida, porque en definitiva es la vida, y la salud y todo lo que hemos vivido en estas casi 15 meses, también se metió la grieta en esto? Porque, digamos, cuando yo hablo con los referentes del Frente de Todos, ellos dicen, no, Maxi, estamos en el puesto número 20 de vacunación, son 10 millones de vacunas, nos cuesta mucho, somos un país que no somos considerados de los centrales, y sin embargo las vacunas llegan. Pero si hablas con la oposición, te dicen, y se hizo todo mal, son nada más que 5 millones de dosis, cuando somos 45 millones de argentinos, no hablan de negociados, cosa que siempre se ha hablado por parte de la oposición al gobierno, a gobiernos peronistas, acá no se habla de negociados, pero se habla de mal manejos. Sí, la verdad que yo los invitaría a guardar un prudente silencio y ante semejante emergencia que colaboren en la medida de lo posible, sobre todo en los espacios donde son gobierno, y sobre todo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Más allá de eso, en nuestro país hay libertad de expresión, y uno no puede prohibir que la oposición hable, digamos. Como ellos opinan, y opinan desde un lugar muy liviano, que es en muchos casos no tener responsabilidades en territorios. Y por eso dicen lo que dicen, yo no lo adjudicaría a una grieta, porque sobre todo nuestra población, si uno ve a la gran mayoría del pueblo argentino, opinión o no, igual al gobierno, apoyo o no a este gobierno, lo vote o no lo vote, está obedeciendo las medidas sanitarias que el gobierno propone. Entonces me parece que lo que prima es el sentido común. Nuestro pueblo es muy sabio en eso, nadie quiere morir, nadie se suicida. Entonces me parece que lo que hay que observar, más que el ruido y la hojarasca de las declaraciones, es si el pueblo atiende o no atiende los pedidos o las medidas sanitarias que se proponen. Y el pueblo las está atendiendo, no sé cómo lo ves vos en la localidad donde vivís, yo lo puedo ver en las localidades que recorren y en donde vivo. Sí, la verdad que sí, Claudia, es así, la gente acata las medidas, es decir, 8 de la noche en la ciudad de Buenos Aires la gente no está deambulando. Y uno no podría pensar que en la ciudad de Buenos Aires el 90% vota al frente de todos, si no teníamos gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Entonces me parece que lo de la grieta será más en la hojarasca y en el ruido de las redes que en la realidad. En la realidad el pueblo argentino se está cuidando y acompaña al gobierno en las medidas sanitarias que está tomando. Esto es lo que uno ve. En base a esto que estamos analizando y todo lo que vamos viendo, también se habla mucho del rumbo económico. Y vos recién dijiste al pasar, no quiero dejarlo pasar justamente, que nos vamos a tener que readaptar a esta nueva forma de vida y sobre todo a readaptar nuestros consumos y a darse cuenta qué es lo necesario y qué no era tan necesario en base a la vida previa que teníamos. Eso lo pensaste, lo reflexionaste, lo analizan. Mirá, desde mucho antes de la pandemia nosotros tenemos una mirada muy crítica sobre el capitalismo tal cual se expresa en el siglo XXI y cómo se empezó a expresar a partir de lo que fue el neoliberalismo que se instaló en nuestros gobiernos y en todos los gobiernos de América Latina en la década del 90. O sea, esa idea de que la competencia descarnada entre los actores del mercado iba a dar lugar a una relación virtuosa de los actores sociales estalló por los aires, digamos. Resulta evidente que este capitalismo es voraz, es extractivo, no cuida al ambiente, promueve la desigualdad, no solo la desigualdad social sino también la de género. Pero todo esto estamos viendo y esto no lo produjo la pandemia COVID-19. Esto es previo. Y lo que la pandemia vino a mostrar es que había personas en nuestras sociedades que no tenían dónde hacer el aislamiento porque no tenían dónde vivir. Por lo tanto había algo que estaba muy mal. Y también resultó evidente de que los estados eran importantes, es mucho más importantes de lo que decía el enfoque neoliberal, que los estados eran absolutamente necesarios, que van a negociar las vacunas a nivel internacional con un enfoque en general o con un enfoque solidario, salvo algunos países centrales que tienden a acapararlas. Con lo cual lo que se demuestra es que el modelo capitalista, tal como lo conocimos con una sociedad de consumo exacerbada, no va más, no va más. Incluso la naturaleza nos demostró cuán rápidamente se puede reponer porque no sé si pasó por donde vos vivís, pero aquí muy rápidamente reaparecieron las poblaciones de carpinchos, las aves, una cantidad de animales que habían desaparecido. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y eso se vio también en varios lugares del mundo, no solamente en la Argentina. Marina, te pregunto, en base a esto que estás diciendo, el propio Joe Biden el otro día hizo alusión a toda esta problemática y puso o hizo público lo que muchos veíamos desde el sur, lo hizo público en el norte, ¿no? Sí, que lo diga Joe Biden tiene un efecto muy importante en términos de la difusión de estas ideas y que no queden como ideas de la izquierda o de una izquierda extremista. Son ideas que nosotros venimos batallando en este sur del continente desde hace tiempo, que tiene que ver con que los modelos sociales tienen que ser inclusivos, tiene que ver una economía con rostro humano, cuidadosa del ambiente, cuidadosa de la inclusión social, que distribuya la riqueza entre todos, que no se aferre a una meritocracia que solo pueden cumplir los que nacen en cuna de oro, porque son los únicos que pueden hacer una carrera meritocrática, porque cuando la hacen, la hacen desde un lugar de mucha ventaja. En fin, me parece que estas ideas ya han dejado de ser parte solo de los foros de las fuerzas políticas progresistas y a partir de las declaraciones o del discurso de Joe Biden empiezan a discutir a fondo el sistema capitalista tal como lo conocemos, ¿no? Perdón, y se lo discute desde el corazón del capitalismo, ¿no? Sí, no, no, por supuesto, por supuesto. La idea, digamos, de esto, que parece bastante... Yo te conozco, digamos, hace mucho tiempo que te entrevisto y uno realmente conoce estas ideas profundas que vos tenés y que militás hace mucho tiempo. Y me gustaría entender si, digamos, esto que vos estás diciendo y que es gran parte del gobierno que piensa lo mismo, se le puede hacer entender a otra parte de la coalición de gobierno que no necesariamente piensa igual. Y si van camino a entenderlos a ustedes. Mira, nosotros somos, como vos bien decís, una coalición de gobierno, un frente. Por lo tanto, sabemos que tenemos que convivir con ideas diferentes. Lo sabemos desde el primer día. Y no es distinto hoy a un año vista del gobierno. O sea, hay ideas diferentes conviviendo donde tratamos de ponernos de acuerdo en lo central y a partir de allí gobernamos. Y esto sigue siendo así. Y no tiene que escandalizar a nadie. Así son los frentes. Perfecto. La verdad que más claro, echemosle agua. Y en base a eso, entonces, ¿hay una pilea de esas ideas con lo que pasó entre Guzmán y Delgado? ¿O en realidad eso es algo que queda para el periodismo que está buscando guerra donde no las hay? ¿O hay guerra? Mira, hay como dos situaciones y quizás las causas hacen que buscarlas las dos. Por un lado, lo que te acabo de decir. Somos un frente. El frente tiene distintas ópticas, distintos enfoques. Y esto va a generar roces, ideas diferentes entre una cartera y otra. Y a nadie tiene que escandalizar. Es un frente. A eso se le agrega que en los equipos de trabajo, en los equipos de gestión, puede haber comportamientos diferentes, conductas diferentes, personalidades diferentes. Y por eso la Constitución es tan sabia y le permite al titular del Poder Ejecutivo armar y rearmar sus equipos. Claro. Porque puede pasar miles de cosas por las cuales vos tengas que reconfigurar a tu equipo. Así que que haya problemas de convivencia en un gabinete, a quienes estudiamos estos temas, sabemos que son el pan de cada día, pasa continuamente. Algunos casos llegan a la prensa, otros no llegan. En este caso en particular, lo adjudico más a que pueda haber una diferencia, si querés, hasta de personalidades, de comportamientos, de criterios, de velocidades. a veces, de velocidades respecto de cuándo hacer, tomar una medida o no tomarla, no, hay que tomarlo con tranquilidad, hay que tomarlo con tranquilidad. Los dos son funcionarios jóvenes, con mucho ímpetu, con mucha energía, y los dos quieren hacer valer sus ideas. Así me parece que eso es un valor, no un disvalor. Y aparte me parece muy interesante esto, entender que es una coalición, que tal vez en la Argentina no estamos tan acostumbrados a hablar de coaliciones, y que obviamente hay fuerza dentro de la coalición, y obviamente tenés que negociar, digamos, cada uno pone sus funcionarios, o pone sus ideas dentro del gobierno, y las tenés que negociar. Es así. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a eso, y eso también es una verdad. Además, además en general, el periodismo argentino, y también el escucha, el consumidor argentino de noticias, tiene en su ADN un sesgo autoritario que le encantaría que todo fuera un íboco, que hubiera una sola voz de gobierno, una sola voz de mando, pero bueno, las dictaduras no pasaron gratuitamente por nuestras cabezas y nuestra cultura, ¿no? Y después cuando tenemos una sola voz de mando, y en algo nos ponemos de acuerdo, y si da una orden, dicen que somos autoritarios. Claro, es como las dos caras. Augusto, ¿querés preguntarle a la diputada nacional, Claudia Bernaza? Te doy la última, dale. Claudia, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo estás? Todo bien. Claudia, bueno, en relación a esto, recién lo explicabas, es difícil gobernar en coalición, hay posturas diferentes, y te quiero preguntar justamente, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, entre la ciudad, la provincia y la nación, cuando tenés encima, dentro de una coalición es complicado, cuando tenés partidos distintos, y colores distintos, y te quiero preguntar por el tema, bueno, central de los últimos días, el tema de la educación, las clases presenciales, las clases virtuales, aparentemente, la Corte Suprema avalaría la postura de la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, nosotros también, desde hace mucho tiempo, venimos pregonando un federalismo, que quizás se conoce muy poco, que hace que haya territorios muy difíciles de gobernar, entre ellos, el paradigmático es el área metropolitana, ¿no es cierto?, que tiene como indecis, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la provincia, y el gobierno nacional, los tres en la misma mancha urbana. Me parece que el presidente de la nación, ha hecho denodados esfuerzos, por generar un diálogo, de hecho, se han hecho conferencias de prensa, con los tres jefes de gobierno, y finalmente, en un momento de grave, donde el pico se hizo muy grave, en estas últimas semanas, donde el pico, tuvo una escalada, inédita, y récord, trató de dar, imponer una medida, a partir de las potestades que tiene como titular del Poder Ejecutivo Nacional, y esto dio lugar a controversias. La verdad que me parece que los números y las estadísticas le han dado la razón al presidente, más allá de lo que finalmente diga la Corte, en términos de cuáles son las competencias, en el marco federal. Claudia, te adelanto que acaba de salir el fallo, la Corte falló a favor de las clases presenciales en la ciudad, habló de diferencia entre federalismo, y le dio la autonomía en la ciudad para poder decidir estos temas. Esto es fresquito, es de ahora, 11 y 50. Bien, gracias, sí, pero ya casi que lo adivinábamos, que iba a ser así, y me parece que hubo, de parte del presidente, una voluntad, la idea de que era tan grave, y tan inédita la pandemia, que había decisiones, que él debía tomar como autoridad sanitaria nacional, más allá de los pactos federales. Me parece que de eso se trató. Bueno, se puso en controversia, en controversia la Corte falla en favor de los principios federales. Yo, más federalista que yo, no hay, digamos, yo soy una defensora del gobierno federal. Ahora, yo también reconozco que estamos ante una situación inédita, y digo, bueno, si falla en favor de las clases presenciales, espero que prime el sentido común, y prime una opinión sensata, y lógica, basada en la ciencia, de las autoridades sanitarias de la ciudad. Claro. Te conozco hace muchos años, recién lo dije en la nota, te entrevisto hace mucho tiempo, sé también de las ideas muy contestas que tenías con Alcir Argumedo, y lamentablemente, este fin de semana nos dejó, la verdad que para mí fue, también la quería muchísimo, porque era una persona muy, muy brindada, una persona que siempre estaba en su misma línea de pensamiento, te gustaba o no, era su misma línea de pensamiento, te las explicaba, a todo el mundo se las decía, las gritaba a viva voz, este, ¿qué recuerdo tenés de ella? Sí, se fue una maestra, se fue una maestra, cuando he sido directora de ámbitos de formación, sobre todo recuerdo el Instituto de Capacitación Parlamentaria, siempre la he llamado a dar clases, a dar conferencias, a veces me pregunto si era por necesidad del programa de formación o por ganas que tenía yo de escucharla. De escucharla, sí, era brillante, la verdad que era una persona brillante. la hemos llamado todas las veces que hemos podido, incluso la estábamos invitando en el Instituto Patria, la habíamos invitado a abrir las clases del Instituto en marzo del 2020, después llegó la pandemia, se desordenó todo, luego nos repusimos, yo estuve siempre en permanente diálogo con Alcira, la he leído, la sigo leyendo mucho, la verdad que se fue una grande, a veces uno piensa que los próceres están solo en el siglo XIX y creo que el siglo XX tiene grandes próceres y grandes mujeres entre las que no puedo dejar de nombrar a Alcira. Alcira ha sido una formadora de todos nosotros, no puedo decirte mucho más porque creo que todo lo dijo Albertina Carri en ese maravilloso artículo de Página 12 donde comentó también cómo fue su vida privada y lo consecuente que era ella tanto en su vida pública como en su vida privada, ¿no? Consecuente con sus ideas, ¿no? Sí, totalmente. Trabajaste mucho, mucho tiempo en la formación, digamos, en la capacitación del Instituto Patria, seguís haciéndolo, pero bueno, ahora tenés un rol de diputada que tuviste que asumir por un cargo vacante y bueno, ¿cómo estabas más cómoda? Estando en el rol de formadora del Instituto Patria o ahora como diputada sentís con más responsabilidad. Bueno, conviven los dos roles. Yo en este momento estoy preparando las clases del sábado, el sábado tenemos, sigue, continúa el taller de la militancia del Instituto Patria así que sigo siendo gestora, coordinadora del programa de formación del Instituto, administro la plataforma que se llama Patria Virtual que es una plataforma de la que estamos todos y todas muy orgullosos porque nos ha quedado muy linda. Este sábado va a haber cinco clases en simultáneo en el Instituto Patria, también eso nos enorgullece. Ayer estuvo la ministra Estela Díaz dando clases junto con la diputada Mara Brower en el taller de género. La verdad que eso continúa y a eso se le agrega mi desafío como diputada que voy llevando adelante proyectos de ley que tienen que ver con el reconocimiento de las organizaciones comunitarias de niñez de sus trabajadores y trabajadoras y por alguna modificación que quisiera hacer en la legislación referida a la niñez sobre todo para poner en valor y reconocer las respuestas comunitarias a la hora de su crianza y de su acompañamiento. En eso estoy haciendo convivir los dos roles. Como siempre, Claudia. Te agradezco. La verdad que siempre es un placer charlar contigo. Te acompaño también con un mate. Sé que lo estás haciendo y te estoy viendo. espero que pronto lo podamos hacer juntos como lo hicimos como lo hicimos siempre que hemos hecho notas tan agradables y tan cálidas. Ojalá que algún día podamos volver a eso. Yo digo hay luz al final del camino. Hay luz. Hay que estar tranquilos y hay que cuidarnos. Cuidarnos entre todos para que podamos salir. Te mando un abrazo muy pero muy grande. Gracias. Siempre un placer hablar con ustedes en Radio Sónica. Siempre un placer. Un beso muy grande. Claudia Bernaza, diputada nacional del Frente de Todos en la mañana de Radio Sónica.